No podes adelantar este video Hay algo que te tengo que contar que no tiene antecedente alguno Poneme un poquito mas Pará E-Sport me ha nombrado como el capitán argentino de Food United Y seré yo el responsable de entregarle a ustedes por medio de ellos desafíos Premios, Fifopoint, camisetas, de todo tipo de cosas ¿Esta música no te dice nada? El primer premio como apertura de Food United En el mundo será ir a ver un partido de la Champions League con un acompañante Todo pago, hotel, viaje, entrada, vuelta Absolutamente todo lo que necesites Va a estar cubierto Claro, pero ahora vos me decís ¿Y cómo tengo que hacer para participar? Vas a tener que ir cumpliendo los desafíos que voy a ir proponiendo desde mis redes sociales De Twitter y de Instagram Y habrá una tabla de posiciones Vos te preguntás ¿Dónde? Acá Vas a tener que ingresar a foodunited.com barra AR Registrarte con cualquiera de tus redes sociales Además será muy importante que registres todas tus redes sociales Para empezar a sumar puntos desde este sector Esto como primera parte Pero en base a qué vamos a sumar puntos Y vamos a estar escalando en una tabla de posiciones En base a este desafío que vas a escuchar ahora Quiero que en cualquiera de sus redes sociales o en las dos para sumar más puntos Compartan su momento champion Por ejemplo, un momento champion podría ser con fútbol Con amigos, en la escuela, en el trabajo Totalmente libre Cuanto más humor, más entretenido sea Mejor sea el video O simplemente logres llegar al corazón de quienes evaluamos Esto, más chances vas a tener de cumplir ese sueño de presenciar un partido de Champions League Para el que se pregunta qué sería un momento champion para Seba Esto Personalmente, cada vez que subo videos Y veo las visitas que recibo Y los comentarios Me siento un campeón Porque en base a todo el trabajo que llevo realizando de hace mucho tiempo Me llena el corazón Y eso para mí sería un momento champion Lo que no quiere decir que para otro lo sea El momento champion es sumamente privado Pero también es un momento champion Juntarse a comer un asado con amigos Ganar un torneo con amigos Ir a la cancha O lo que vos decidas enviarme Los momentos champion no se juzgan Lo que sí se va a juzgar es que sean creativos Ingeniosos Si quieren o no agregar momentos de humor Siéntanse completamente libre Deliren Cuanto mejor sea, más chances tienen Amigos, como capitán argentino de FUT United Quiero decirles que estoy completamente seguro Que la tabla de posiciones argentina Va a explotar de puntos De esa forma podremos Empujar a ESPORT A que sea más generoso Con más regalitos Así que quiero que sepan Que confío plenamente en ustedes Mis redes sociales las tienen en la descripción Y voy a estar esperando Sus arrobas y etiquetas Para empezar a evaluar Quienes van a ser los finalistas Recuerden que es fundamental Estar entre los 20 primeros de FUT United Ahora sí amigos, comencemos con el video A esta altura del año Donde vos estás viendo este video Una plantilla como esta Es imposible Salvo que tu papá se llame AI SPORTS El valor de esta plantilla es un valor de 194 Y traté de armar una plantilla con los mejores iconos Dándole mayor privilegio y lugar a los nuevos Aunque Gullit no puede faltar El gordo Ronaldo tampoco puede faltar Y Rolo es uno de los iconos Que ya lo he compartido en Twitter Que más loco me ha vuelto Recuerden que en la descripción Estoy sorteando un FIFA 19 Dos estoy sorteando Y seguramente a lo largo de la temporada Habrá más sorteos Porque AI SPORTS LATINOAMÉRICA Me ha prometido códigos Para poder regalarle a mis suscriptores Como decía El medio campo es un medio campo Que va a tratar de comer talones Con un Gerard Con un Mataus Y con un Gullit Que no puede faltar nunca en ningún equipo Si querés hacer locuras Crave es todo un misterio Los primeros días me tenía enamorado Después empecé a sentirlo un poquito duro Es como un Ibraja Super roto Porque miren lo que es su carta Doble 5 de pierna mala 91-92-91 Quise armar una super química italiana Entre los centrales Dándole privilegio a Vareci Que es uno de los nuevos Y el arquero puso al mejor ¿El banco de suplente? Sí ¿Podría ser otro? Sí Pero pues esto ¿Por qué? Es porque se me cantan los gobelins ¿Qué les parece si salimos a cancha? Buscamos rival en Division Rebels Y vemos cómo nos va No olviden romper el botón de like Suscribirse a todos, todos, todos Que generalmente muchas visitas son las que recibo Pero podrían ser más los suscriptores Cópense que es gratis Bueno Bien Bien Lindo equipo 187 El otro se debe estar cagando de risa como Espero que no sea pro player ¿Por qué hay pro player acá? Saca el team Vamos a tener un poquito la pelota Juegue ahí team Juegue Ahí va Ahí va Juegue Juegue Juegan acá Sí, bueno Ahí Vamos ahí Andás a ver quiénes son Ah, no, 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 no Adentro el primero ¿Quién es el que se está sentando en el chopino? Que levante la mano Who is Who is Sit in my Chopino Please Up your hand Lo bueno es que ya te das cuenta que no es pro player Ah, ah Y yo tampoco Ah, ah, ah Bueno Bueno, bueno Lo de pro player no sé si no lo es Ah, no, no, no Ay, se la quise dar a Gullis ¿Por qué se evita? Atacando es muy bueno Defendiendo es lo Posiblemente más malo que Robert Armando Futrafe Triangulemos la pelota Ahí va Ahí va Adentro Dos a cero divino Sí, es Cruyff Creo que es Cruyff Andá a la cámara Con tu cotra No, 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 no Lotita querido Terrible pie abierto Pimba para adentro A ver ahí Esos tiros que tiran Ese es el grave problema Que van a tener que solucionar Esos tiros con empeine Que, 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 que no Toca muy bien Lástima que defiende Ay, la bocha que me sacó Mi arquero Ahí va, ahí va, ahí va Subita la moto del Pupi Ay, 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 ay Vamos a tener un poquito más la pelota Ahí va Te digo que Gullis me tiene Completamente enamorado Pero Mataus Tiene un imán Pelota que pasa por al lado de él La agarra, eh Bien ahí El tiro de redós da muchas veces La sensación de estar muy roto Y más cuando está jugando Con este tipo de bestias Es habilidoso el loco Lo que pasa que Ojo porque el mano a mano Bien Vamos a tenerle la pelota Que se desespera un poquitito Que el 2 a 0 es nuestro Ay, 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 ay Todavía falta el gol de Rolo, eh Gerard Bomba ¿Ves que tiran esos tiros Que no entendés por qué? Vamos a tener un poquito la pelota Dale, se va Tengamos la pelota 7 amigos La pelota es nuestro amigo 2 a 0 adentro Bien Falta el segundo Espero no pechearla Mostrame las estadísticas Apalala Vamos a tratar de llevar La posición al 60 Para que Alguien que está acá La sufra un poquitito más Sabía Toca el loco, eh Offside Offside Zafaste ¿Quién se está sentando En el chopino? Hay uno que debe estar diciendo Dale Sacá la pausa, capo O en otro idioma Muy probablemente Gullit tiene un imán Pasemos ahí Pasemos acá de nuevo Dale Dale El 3 a 0 quiero Quiero la tortita de tricota En FIFA 19 Los tiros están raros Dale Gullit Dale Kriyf ¡Ay, ay, 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 casi, eh! Pero, ¿qué pasó? Dale, el 3 a 0 Queremos el 3 a 0, hermano Vamos, hermano, hermano Nada Dale Fue tranquilo Vamos Ahí Bien Roberto ¡Ay, ay, 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 ay! Dale que le quedan 10 para que se sienten en un chopino alguien acá Levante la manito Ahí va ¡Ay, cómo juega este equipo, hermano! ¡Ah, no, 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 no! ¡Hay tortita de tricota en Berlín! ¡Hay tortita de tricota en Berlín! ¡Rolo, querido! Esta carta es la más rota que yo he jugado Quizás la velocidad no sea la que va a prevalecer en competencia pro Pero créanme que es extremadamente rota Me parece que acá está el defecto de Cruyff Que es que, mirá cómo se cansó en relación a todos los demás Na, 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 na Dale Ah, no, 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 no ¡Pin al juez! ¡Pin! Falta, juez Falta ¿Está Kenchi? ¿Está Kenchi? ¿O está Hot? ¿O está? Anda a saber cómo se dice en alemán El que me está jugando ¿Quién se está comiendo tricota? Terminelo, juez Terminelo Que quiero festejar con los chomuchas Ahí va Ahí va Ahí va Palmas Palmitas Palmotas Estoy jugando como jugué en FIFA 18 Pero esto requiere un poquito más de pausa Espero que les haya gustado Espero que valoren este video Que rompan el botón de likes Que se suscriban al canal y que dejen su me gusta Y además no olviden que en la descripción hay sorteo de FIFA 19 Muchas gracias y nos vemos en el próximo video Chau chau ¿Qué tal? Gracias por ver el video.